Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Y esta cela hice a ella Ella que se cree que por ella Puedes robarme todo lo que nunca tuvo ella Y esta cela hice a ella Que aunque sea tan bella Cada que te acarice de tu piel Ya tendrá mis huellas Esta cela hice a ella Y tú no te mereces nada No voy a darme nada No voy a darme nada ¿Qué es eso? No voy a darme nada No voy a darme nada No voy a darme nada Gracias.